Clases de inglés con la Ticha Chouya. Ticha Chouy, ¿cómo se dice cenizas? Ah, sí. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo se ocupa en una frase? Hola, ¿qué haces? A partir de hoy estoy en una dieta. Esa dieta se llama keto. Que todo lo que encuentro me lo trago. Necesito dinero. Ya sé, voy a dar clases de inglés. ¿Pero tú no sabes inglés? ¿Cómo no? Pollito chicken, gallina pen, pluma pencil, ventana window, yo te quiero, tú me quieres, todos nos queremos. Lo básico, ¿no? Sí, clases de inglés. A partir de hoy vine T-shirt. ¿Tú sabes de qué murió el Capitán Sparrow? ¿De qué? De un disparo. ¿Venderías a tú? ¿No vio a cambio de que tus gatos vivieran para siempre? Entrevista de... ¿Trabajo? ¿Nivel de inglés? Experta. ¡Uy, no! Más que experta. Traduzca dopaje. Doping. Úselo en una frase. ¿De pinarín? ¿De doping? ¡Buey! Contratada. ¿Y usted por qué no trabaja? Por un problema que tengo en la vista. ¿Y cuál es ese problema? Que no me veo trabajando. Dicen que como traes el cabello es como tienes tu salud mental. Oye, ¿no me hará daño las croquetas así? ¿Así cómo? Así sin pollito. ¿Qué le dijo un toro a otro toro? ¿Qué le dijo? ¿Toro bien? ¿Saben por qué el tomate no toma café? ¿Por qué toma té? ¿Cómo emborrachas un frijol? ¿Cómo? Te lo comes y sale pedo. Qué triste es tener este cuerpo sensual que solo me ha traído enemigos. Pero estás gorda. ¿Ves? Otra más. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Gracias!